Música 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 ¿Qué tal? ¿De donde viene usted? De aquí de Ceylan ¿Cuanto tiempo hizo para acá? Como... Es rápida ¿Y como ve la pista? Sí, está bien, en buenas condiciones ¿La seguridad está todo? La seguridad, sí, ahorita por lo pronto ¿Le parece segura la autopista, si es rápida, si está bien? Sí ¿Cuanto tiempo hace de donde viene hacia acá? ¿De dónde? De aquí de Vallejo De aquí de Puente de Vigas para acá, pues son 15 minutos Entramos en funciones ¿La seguridad? Pues no hay percansos ¿Dónde viene para acá? 15 minutos 15 minutos ¿Y como ves la pista? Está buena Sí, no hay ningún problema con ella Sin problema ¿Dónde empieza? De Ceylan ¿Cuanto tiempo hizo para acá? Siete minutos ¿Y que tal? ¿Se ve bien la pista? Sí ¿Todo bien? ¿Tuvo algún conflicto? Un poco mas ¿Cuánto tiempo? Tú ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos tiempo?